Vamos a irnos ahora a Tato, está con Carlos Zavala, tenemos invitados para hablar de qué, Tato. Aquí estamos con Carlos, nuestro hombre sustentable, está bueno así, ¿no? El hombre sustentable de la banda. Carlos Zavala, que nos trajo una invitada. Muy buenos días, gracias por venir. Dorotea Garf, de la Cámara Argentino-Alemana de la Industria. ¿Qué tal, Dorotea? Gracias por la visita. Gracias. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Acá la pudimos traer a Dorotea porque es una mujer muy ocupada. Y vos sabés que es gerenta de sustentabilidad. Ah, hombre sustentable, ella es la gerenta de sustentabilidad de la Cámara Argentino-Alemana. Es alemana, por supuesto, a pesar de que habla muy bien el castellano. Y en realidad la trajimos, ¿por qué? Porque la Cámara está organizando uno de los eventos anuales más importantes, que es el de megaciudades. Así que, bueno, un poco, si podés contar. ¿Qué es megaciudades? ¿De qué se trata? Es ya la sexta vez que lo organizamos, una vez al año. Es sobre desarrollo urbano en general y sobre todo lo que pasa en las megaciudades. Vivimos en una en Buenos Aires y en el 2010 hicimos un tema global importante, que se habla en todo el mundo. Y todavía en Buenos Aires no vimos un evento donde se articula el sector privado con el público. Claro. Esa es un poco la meta. La meta es imaginar ciudades donde puedan convivir los ciudadanos comunes y la industria, digamos. Eso y también que sean espacios más amigables, que cada vez sabemos que las ciudades crecen más en Latinoamérica, más rápido que en Alemania, por ejemplo. Claro. Porque antes, claro, las industrias quedaban como lejos de las ciudades, ¿no? Sí, claro. Como tenías que irtele y de pronto, claro, las ciudades se extendieron y la industria ahora convive. Claro, pero no solamente eso, sino también la producción ligada a temas que tienen que ver con la ciudad. Por ejemplo, la producción de vehículos para ciudades, la provisión de transportes para las ciudades. Ah, qué interesante. Y en este año, el tema creo que lo distintivo de este año es que se van a dedicar a todo lo que tiene que ver con los puertos. Es decir, la temática, ¿no? Sí, siempre tenemos ejes temáticos. Movilidad es un tema muy importante porque a nivel mundial es un tema de las ciudades, cómo moverte, cómo llegar al trabajo, cada vez más difícil. Entonces, hay que mostrar y traer soluciones. Tratamos intercambiarnos también con otras ciudades, hacemos réplicas en la región para que, por ejemplo, venga gente de Río de Janeiro a contar cómo ellos afrontan ciertos desafíos. Y este tema nuevo es un poco también el tema logística porque tenemos una ciudad con puertos y hay otras en Argentina y en Latinoamérica donde tienes todo el tema de logística, cargas, directamente dentro de la ciudad. Claro, claro. Y ahí mostrar y discutir eso. ¿Y Alemania tiene alguna particularidad en este tema? Digamos, ¿se ocupa de esto especialmente? ¿Por qué la Cámara Argentino-Alemana? Eso es más un tema para nosotros global. Siempre hay empresas alemanas que tienen soluciones tecnológicas, sobre todo, para todo tipo de problemas, sobre todo en temas de transporte. Están los famosos Smart Technologies, donde Argentina tiene ejemplos muy interesantes y Alemania también. Entonces, no te tienes que imaginar en seguida los camiones, sino también cómo puedo manejar mejor la logística, más inteligentemente con las tecnologías que hay hoy en día. Y ahí sí, Alemania tiene algo que decir, pero creo que hay muchas buenas ideas también acá y lo que queremos es juntar a la gente. ¿De Berlín hay algo, Carlos, que les podemos robar alguna idea o no? En puertos no, pero en Hamburgo. Hamburgo es la ciudad de los puertos. Hamburgo, claro. Pero, no, Berlín podríamos robar. Vos sabés que Berlín es una ciudad construida sobre ríos, digamos, ¿no? Sí. Todo el tema la pasan por debajo una cantidad de ríos muy importantes, de arroyos y ríos y demás. Es muy atractivo eso. Y la ciudad no tiene inundaciones, digamos que... Que es uno de los grandes problemas nuestros. Claro, es una cuestión que la han resuelto muy bien. Pero tienen, bueno, Hamburgo, toda la zona costera del norte. Es realmente el trabajo de carga. Yo creo que posiblemente sea el puerto de cargas más grande del mundo, el de Hamburgo. Y, bueno, eso tiene una... Han aprovechado muy bien esa experiencia y la van transmitiendo de una manera acercándose. Ahí estamos viendo las imágenes, Carlos, de que son bicicletas, transportes sustentables. Siempre tenemos no solo el foro en sí con distintos paneles, sino también un espacio de exposición durante el día donde algunos... Mirá que bueno, ahí los señores exponiendo con unas plantitas. Sí, eso nos regaló una empresa conocida en temas de residuos. Siempre tratan de mostrar lo sustentable en sus trabajos en megaciudades. Qué bueno. Sí, vos sabés que cuando hace un par de años atrás, más, tres años ya diríamos, y lo trajimos aquí al programa, el tema de los autos eléctricos. Claro. Que fue un tema muy interesante porque trajeron, presentaron la problemática, pero además de eso, en ese evento, el ministro que en ese entonces estaba, que era Diego Santilli, anunció la creación de dos estaciones de carga, porque uno de los problemas de los autos eléctricos es que no hay estaciones de carga. Pero lamentablemente lo anunció, pero lamentablemente no se lograron producir todavía. Así que... Bueno, hay que exigírselo. Hay que exigirlo. Lo que sí ha avanzado mucho el tema de la bicicleta, ¿no? Sí. Contabas una práctica, digamos, que van a mostrar ahora, ¿no? Siempre tenemos un expositor que vende bicis en Buenos Aires y tienen como también soluciones para estacionar los bicis, por ejemplo, en festivales. Y también lo que decís vos de la movilidad eléctrica siempre es un tema, va a ser también un tema este año, porque es algo que en Europa tienen que reducir obligatoriamente las emisiones. Sí. Hay metas establecidas, entonces si no enviaten ahora en las tecnologías nuevas de automóviles, no pueden hacer los cambios necesarios frente al cambio climático. La industria automotriz alemana ya se está preparando para eso, ¿sí? Sí, sí, entonces ahí también se pueden siempre mostrar soluciones, pero no solo la alemana. Acá también hay ejemplos ya que están desarrollando tecnologías nuevas. Pero, Tea, si vos tendrías que decir los puntos críticos de la gran urbe Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿cuáles serían? Yo creo que lo más difícil acá es que tenemos diferentes jurisdicciones, que no podemos hablar solo de Ciudad de Buenos Aires, sino... La ausencia del área metropolitana, ¿no? Es todo el cono urbano involucrado, los accesos a la ciudad en temas de movilidad, por eso también tratamos de juntar siempre una mesa de intendentes donde vienen tanto de la ciudad, en este caso de movilidad, y también intendentes del cono urbano para discutir esas posibilidades que hay que... ¿Eso, Carlos, tiene alguna solución? ¿Hay que crear un nuevo gobierno? Hay propuestas que han avanzado bastante. Las ONG han trabajado bastante en este tema de hacer propuestas para una agencia de planificación metropolitana. Lamentablemente hay muchos que tienen temor a que esto genere una pérdida, por así decirlo, de soberanía del municipio. Entonces no quieren ceder o dar fácilmente esta facilidad de crear una agencia de planificación, pero en realidad es un servicio que debería prestarse esa agencia de planificación como un servicio para la metrópolis, y eso sería lo importante. En este evento va a haber igual varios intendentes que ya han confirmado, ¿no? Sí, de San Isidro, por ejemplo, San Matín, San Miguel, que son municipios grandes. Y lo inaugura creo que Macri, ¿no? Sí. Tengo entendido que Macri lo... Bien, Dorotea, ¿eh? Muy bien ahí. No, ha notado, ha comprometido muchas personas. Dorotea, dándose algún dato para que estén del otro lado, donde no sé si se puede escribir, si pueden seguirlo por internet, ¿cómo es la cosa? El evento es el 16 de junio en el Centro de Convenciones de la UCA en Puerto Madero. Hay una página web que es foro-megaciudades.com.ar. Hay un concurso de ideas que todavía está abierto hasta el viernes, donde uno puede dejar su idea de una carrilla y después los ganadores la presentan en megaciudades. Todo relacionado este año a la movilidad. Muy bien, ¿eh? Carlos, gracias, ¿eh? No, por favor. Carlos, Dorotea, gracias a ambos.